Hoy vamos a hablar de otros temas y para eso estamos con don Sergio Yeñez, presidente del Rotary Club de Linares. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola don Raúl, muchas gracias por esta invitación a vuestro canal. Bueno, y vamos a conversar también con el presidente del Club de Automovilismo Deportivo de Linares, don Mario Valdivieso. ¿Cómo está Mario? Mucho gusto don Raúl, aquí estamos presentes. No vamos a hablar de boli, vamos a hablar de otras cosas. Ustedes andan metidos en todo, en todo lo que sea deportivo, ¿no? Y mi padre murió siguiendo Deportivo de Linares. Claro. Le dio una bronco neumonia, andaba con ese tiempo, estaba presidente de mi papá. Ya. Y andaba en una liguilla en Santa Cruz. Se fueron con aire acondicionado, volvieron con el Rentería Viejo. Rolando Rentería Medina. Claro. Y mi papá le dio una bronco neumonia, después se agravó la cosa y murió un puro vencazo al corazón. Murió en su libre, digamos. Ahí en la ruta. Ahí acabaron por el Deportivo de Linares. No, pero así con el Deportivo de Linares de siempre. No, desde que íbamos en tren. Claro. Cuando nos llevamos en tren a ver Deportivo de Linares. Pero en el Vólevo le ha dado buen resultado, porque somos campeones de Chile siete veces y llevamos ya. Somos campeones de Chile en la liga. En la liga, en ligas mayores. Oye, a propósito, hay Vólevo desde el fin de semana y en la entrada es gratis y que vayan ahí a mirar al... Viene sábado y domingo en el Nacín Nome. En el Nacín Nome. Ah, Nacín Nome. Sí, totalmente gratis, así que si hay uno que nos está mirando y venga para acá... Y es un bonito espectáculo porque vienen los mejores equipos de Chile. Sí, claro. Así que va a ser un bonito cuadrangular en el fondo, porque es de la liga, pero compiten cuatro equipos. Perfecto. Así que todo es invitado. Ahí levanta, remachi, vamos. Ah, sí. Así que... Ahí bien se le quedó el teléfono. Es bonito deporte ese. Sí, sí. Claro. Interesante. ¿Cuánto se llama? Es muy bonito y Chile, el Linares campeón chileno diez años. Como antes se llamaban, por clubes, por ciudades. Ya, por ciudades. Pero ahora en la deportiva deportiva, como siete años... Claro, en la liga, en la liga. Sí, y por ciudades yo creo que llevamos unos doce años, catorce años. Pero campeones de Chile, o sea, yo lo que siempre pienso es que somos una ciudad de cien mil habitantes, somos campeones de Chile, pero eternamente la selección chilena es la mitad por aquí. Por eso es que hay que cuidar a Juan Arroyo. Juan Arroyo en este momento está medio complicado, salud. Así que le mando saludos también a Juan. Y él es el causante de todo esto. Y también los dirigentes que apoyaron la actividad con respecto a... a fomentar el deporte en Linares. Y eso eran los directores. Mi madre como directora del Liceo Niña, en ese tiempo. Entonces, todo el mundo apoyaba la... Con don Juan Arroyo hicimos una serie de programas hartos sobre las bases de los deportes. Entonces, las cosas que a mí me sirvió, más que para el... Volvemos que ya había dejado de jugar para el tenis de mes y todas esas cosas. Primero, dijo, la primera cuestión es pasarla al otro lado y meta adentro. La segunda es que ponerla donde uno quiere. Y la tercera es que pegarle, pero con toda la fuerza, a ese lugar. Entonces, esas tres técnicas son buenas en cualquier parte. ¿Cómo no? Ponerla al otro lado, donde uno quiere, y después le vamos a poner el remache. Que algunos revallen con todo fuerte y le pegan por cualquier lado, no sirve. No, Juan Arroyo. Un saludo, Gaby, mejorando. Pero, no, hicimos muchos programas muy buenos en esas cosas de base que sirven para el fútbol, para todo. No, y en forma ahora a nivel nacional. O sea, en Santiago también tuvo gente muy buena. Que, por ejemplo, Lorenzo Contan, que ahora es presidente de la Cámara de Chile en la construcción. Ese es uno de los mejores jugadores de Chile. El negro Ramírez, que fue alcalde de San Miguel también. Que ahora está en Australia. No, hay harto... Formó harta gente. ¿Cómo clonamos a...? No, Juan Arroyo, porque es que tenía esos principios, cómo se hacen las cosas. O sea, no es cuestión de jugar y saltar. No, no. ¿Por dónde empezamos construyendo? Porque si no, el edificio se nos cae. No, y hay que dar el ejemplo. En vida, en comportamiento, en muchas cosas. Y hay que empezar con los profesores que usted los manda... Usted cuando inicia el año como director de un colegio, usted designa profesores y usted dice, usted se va a dedicar a la rama de óleo. ¿Cuántas horas voy a dedicar? ¿Cuánto me van a pagar para hacer búlido? Don Juan Arroyo partía con las pelotas, y usted lo ha visto por todo Linares, con las pelotas a cuesta, con todo lo que tenía que llevar gratis hasta las 11 de la noche. Y esos profesores ya no hay. Claro. Ya no hay. Entonces, por eso que... ¿Y él era profesor de dónde? Del Instituto Linares. Del Instituto Linares. Él formó, yo creo, que la mitad de Linares. Sí, pero yo pienso que lo que hizo... Él me contaba que primero llegó en la parte de fútbol, y después derivó al voleibol. Entonces, yo creo que eso mismo lo hace en fútbol, estamos... De hecho, era su primo, Juanito, el que después terminó en fútbol. Juanito por la línea de tres venía con todas las pelotas. Hicieron un bonito trabajo en Linares los marianistas. Claro, es que complementa dos cosas. Uno es el compromiso con lo que está haciendo, y la otra es ponerle empeño, y ponerle inteligencia. O sea, un montón de cosas juntas, digamos. Pero fíjate que esta formación de líderes, como dice don Mario aquí, es lo que justamente promueve el deporte de buen nivel. Nosotros, me voy a permitir hacer dos citas nomás. Sí, diga nomás. Que tienen relación con lo que don Mario hace de su padre. Por supuesto, no le conocí, pero me alegro que lo cite aquí. Que es Gustavo Noche, que también dedicó su vida, y ha dedicado su vida, incluyendo a sus hijos, al deporte del club Linares. Sí, deporte. Gustavo es compañero de curso de mi papá. Son compañeros de curso, y entre los dos los de acá en el árbol. De la misma madre los hicieron. Son de la misma madre, exactamente. Bueno, Gustavo, tenemos la suerte de tenerlo en nuestras filas rotarias. Y el otro, baluarte deportivo, es Nacim Nome. Nacim Nome también está en nuestro club. Tiene hasta un gimnasio. Tiene hasta un gimnasio. Y por lo que yo he escuchado, fue uno de los mejores basquebolistas de Chile. Sí. Eso es lo que me ha gustado. También, que también fue seleccionado chileno. No, había... En esa época, Linares tenía muy buenos basqueoles. Pero en conjunto... Qué lindo que el deporte aquí se destaque. Yo que vengo de otros lugares, no... No es fácil encontrar gente que se entregue de esa manera al deporte. Independiente de sus trabajos normales. Sí, claro. No, y lo que yo fuera de la parte deportiva, permitió que muchos linareses fueran profesionales. Porque fueron con becas universitarias, con becas en la Católica de Santiago, en la Universidad de Concepción. Y eso les ayudó, porque nosotros casi todos veníamos de una situación media bajona. Entonces, ayudó a mucha gente. Es buen arroyo. Eso yo creo que el linares todavía no... Qué bueno, ¿eh? No se reconoce. No, yo creo que hay que hacerle un buen monumento a Juan Arroyo, porque en realidad ha hecho un trabajo en lo deportivo, en lo formativo. Pero... Y fíjate que una cosa, no solamente era en eso. Mis primeros pasos en computación, allá por la década del 90, cuando los computadores eran... Bueno, me enseñó a jugar arroyo. Además. Además. Hacía computación, pero cuando había un computador no sé a dónde. ¿Era profesor de física? De física, claro. Ah. Era profesor de física. No de educación física. No, no, de física. Sí, sí. Qué interesante. Interesante todo eso. Bueno, pero la Sabia Nueva continúa en la misma línea, Raúl, por lo que veo aquí en Don Mario Valdivieso, a quien no tenía... Lamentablemente no le conocí antes, pero permitirá que un evento que va a ocurrir el 10 de diciembre, su organización, su club de automovilismo, permita que nuestra organización lleve a cabo obras de bien social y todos los ingresos que allí ocurran para aquel día son para el club rotario que me honro en presidir. ¿Y el objetivo de eso? Bueno, fundamentalmente... Porque van a sacar algunos fondos que son para... Fundamentalmente para aumentar nuestro banco de sillas de ruedas. Porque ya no basta una silla de ruedas para ciertas enfermedades que son tremendamente complicadas. Hay algunas sillas de ruedas que ya nos han pedido, que son bastante más caras, digamos, que permiten que la parte de la columna cervical pueda firmarse. Y tenemos ya dos casos aquí en Linares que requieren de estas sillas, por ejemplo. Además de las otras, tenemos un banco lo menor. Hay que fortalecer ese banco de sillas. Así es que esta alianza que se ha logrado por una intervención muy directa y significativa de uno de los componentes de nuestro club y que a la vez es un miembro del club deportivo de automovilismo que dirige Don Mario, Nacho Nome. Él fue el que inició estas conversaciones desde dentro de ambas instituciones. Y la verdad es que estamos tremendamente agradecidos. Yo creo que este es el momento de agradecer. Además de invitar a la comunidad que asista aquel día. Bueno, nosotros queremos hacer este llamado a participar no solamente en este evento, en este evento que es tan importante que es la Copa Rotary Internacional, sino que también se inserta en otros deportes. Y tenemos que hacerlo fuerte, Linares, ¿cierto? Claro. Nosotros queremos también ayudar en la forma... Nosotros nos ha costado harto hacer nuestro autódromo, harto. Dígale dónde está para que la gente vaya. Estamos en el camino de Las Toscas, desde el cruce donde está la carretera hacia adentro, son siete kilómetros, donde se termina el camino pavimentado, cien metros más hay. Hay una posta, hay un colegio y nosotros seguimos como último bastión ahí en Las Toscas. A ver, ¿la ida cruza la carretera por...? Esto puede ir camino Putagán, por dentro, donde están los ladrilleros, o te puedes ir por la carretera. Esas son las obras, ¿no? Las obras. O también te puedes ir por Palmilla y cruzar por detrás de Los Tíos, que es el Cerro Los Tíos, que sale también en octubre. Ya, pero lo más corto, yendo aquí desde Linares, porque supongo que mucha gente puede ir de Linares, sale, cruza el puente que va hacia la oncomilla y la Provex, ¿se llama parece? Se va por... Donde el señor Salman, tú doblas... Perfecto, esa era la misma que dije yo, el nombre de la empresa. Ya, dobla hacia el norte. Tú vas y vas a llegar a las cruces de Las Toscas. Tú quedas a Las Toscas, ese cruce que sale de Las Toscas y gira hacia la izquierda. Tú doblas hacia la izquierda. Y ahí, hasta cuando se le termine el camino, cien metros. Cien metros. Facilio. No, un poco más de cien metros deben de ser donde termina el pavimento. No, son como, en realidad, como quinientos. Ah, ya, un poquito más. Una cosa por ahí. Usted tiene mentalidad matemática. Pero es que, además, yo fui a mirar, está muy bueno el camino. No, está recién reparado. Ok. Se ganó el concurso de reparación de los caminos rurales. Ya. Así que está en buenas condiciones. Y nosotros, el día de la carrera, también le tiramos un poco de agua para que no se levanta tanto. Y no hace tanto tiempo que están ahí, ¿no? Bueno, esta es una larga historia que comenzó con el señor exalcalde, que nos expulsó de nuestro dominio ahí en San Antonio porque le dio preferencia al oso que estaba invernando. A ver, es un tema que nosotros lo tratamos bastante. Pero, a ver, tratando de ponerlo lo más justo, es que al lado está el, bueno, el adrónomo, claro. Pero al lado también están todos los animales, digamos. Sí. Ese adrónomo tiene un club aéreo. Claro. Que mi padre, cuando era presidente, tenía siete aviones. Ya. En estos momentos tiene un avión botado ahí en San Cayo. Pero está la casa no es al lado, entonces los animales, el público, a veces había, porque el público nos llama a nosotros, por eso te decimos, había mucho ruido, entonces los animales se desesperaban. Pero en todo caso están bastante bien ahora, así que o no. Bueno, eso es... Bien, señor, están bien o no. Tiene un costo. Sí, claro, es un costo. Porque nos tuvimos que hacer un autóromo, arrendar un sitio y salir y hacerlo por nuestra cuenta. Ya. Y pienso que es importante, porque nosotros tenemos casi mil quinientas personas. Ya. Nosotros somos el club deportivo que más gente llega a un espectáculo. Ya, perfecto. Y un espectáculo en familia. Y eso con la donación de su entrada, porque es una donación que hacen, porque nosotros no cobramos entrada, cobramos una adhesión. Y con eso hemos ido reparando y hemos fortalecido el club, ahora hemos gastado... Nosotros llegamos en el autódromo a más o menos como 17 millones de pesos. Y hay algunos aportes, qué sé yo, municipales, no sé, de alguna parte. De ninguna índole. Pero podría haberlo. Podría haberlo. Podría haber que participar en concursos, no sé. Bueno, ahora tenemos compromiso con don Mario de comprar una propiedad que era el basurero Estarco. Ya. Que tenemos hasta diciembre, porque va a salir a remate una propiedad de Estarco y que tiene que ir al remate don Mario con nosotros. Vamos a ver si va a cumplir eso. Cerca de acá. Eso está de Sanán. A ver, yendo hacia Panimavia, ahí va a estaría el bosque. Sí. Ahí uno entra por la Vallica hasta el fondo. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia el sur. Está muy bien ubicada por dos caminos pavimentados. Y si tú vienes por San Antonio, también, ¿cuánto se llama? En la Vallica, donde están las tortillas de la... Sí, 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 se ubicó. Por ese lado también tú puedes llegar a... Está pavimentado. Sí, sí, está pavimentado por los dos lados. Claro, exactamente. Las tortillas de la Lolita, no sé si. De ahí dos lados, hacia el izquierdo. En el puerto de la familia Úrsula. Ahí hay ellos. Un paque, muy bonito. De ahí queremos encarar el diente nosotros como club y dejar una cosa ya definitiva para la Palinaria futuro. Esa es nuestra meta de hacer un mundo tuerca entre el automovilismo, el motocross, los jeeps, todo lo que es relacionado con el automovilismo. Y hacer ahí una parcela tuerca. Potente la idea. Potente. Me parece bien. Pero... Nosotros te vamos a decir en forma lo más imparcial posible todas estas cosas porque los vaivénes son hartos y damos noticias de una. Cuando a ustedes les pasó todo el problema ahí de la reja lo reporteamos todo, lo cubrimos todo. Así que, o sea, por eso les digo que estamos medio informados de los dos lados que uno va haciendo el asunto y no llegan comentarios de todos lados siempre. Pero Linares tiene que avanzar y ustedes qué bueno que van avanzando. Y están avanzando tanto que el 10 de diciembre esta actividad está excelente. Así es. Ocurrirá el 10 de diciembre. Tengo entendido que los pilotos vienen de diferentes regiones, diferentes ciudades. De modo que la convocatoria ha sido, de parte de ellos, por supuesto, ha sido muy bien acogida. Yo no sé, don Mario, si usted puede precisar más desde dónde hasta dónde van a alcanzar. ¿Cuántos pilotos? En fin, los detalles. Vamos a competir en cinco categorías. Más una de los buggy que son de San Javier que siempre los invitamos a participar con nosotros. Vienen desde, más o menos, desde Santiago a Temuco. Nosotros como club tenemos más o menos en competencia 50 autos y deberíamos llegar a los 100, 120 autos en competencia ese día. Rugir de motores, ¿eh? Hacer una actividad bonita. Es como repetir un campeonato nacional que nosotros hicimos en San Antonio donde vivían 5.000 personas. Esa es la meta de llegar por lo menos a 3.000 personas ese día. Ahora, las medidas de seguridad están tomadas porque siempre cuando hay velocidad, siempre es nuevo. El autónomo está en condiciones de hacer la competencia sin ningún problema. De soportar esas inclemencias. Pero también nunca uno tiene la puerta abierta que haya a pasar algún accidente o cualquier cosa. Es una actividad de riesgo. Es una actividad de riesgo. Entonces, de repente, hay cosas que un auto se lo reviente en los máticos. Pero estamos tomando todas las medidas del caso para que no ocurra nada con respecto a la actividad. Y hablando de riesgo, don Sergio, usted ha tomado riesgo para la cordillera, por ejemplo, de este lado, ¿no? Pero eso es un mundo privado, un mundo... Ah, un mundo privado. Pero ha tomado riesgo andando en vehículos para... Usted tiene un jeep, ¿no? Un jeep, sí. Pero, y un grupo de amigos jeeperos que todos tienen sus propias características pero la suma es tremendamente positiva. Ya. Aprendo de ellos, por supuesto. Yo no había jeepiado jamás. Y otra cosa es con guitarra. Hay que subirse un jeep, montarse en él y tratar de trepar o de bajar. Dicho de otra manera, las bajadas son más riesgosas que las subidas, ¿no? Ajá. Cuesta más. Cuesta más mantenerlo. Pero es interesante. Bueno, yo he ido, no manejando, pero sí acompañando el camino hacia las mulas para allá. Uno va con el corazón en la mano para allá porque ve... ¿Qué es lo que ve? Ve el río, ve el acantilado, ve las piedras que pasan por arriba. Una mano va a abrir y termina en el fondo. Así que no es tan así. Uno no quiere mirar ni el acantilado ni el río. No, pues va mirando ahí. Y tratando de filmar eso, uy, no, sí. De esta espero salir con vea. Tenemos una de las rutas... Yo le escucho mucho al David Sánchez con respecto porque es como socio del club. David Sánchez de La Panaria. De La Panaria. Y ellos salen mucho a otras rutas. Ya. Que son en Pucón, que es una fecha muy significativa que compiten como ciento y tanto, chico. Ya. Y me dice que esta zona no tiene nada que envidiarle a las otras zonas de afuera. Bueno, cuando uno ve Don Mario exactamente en televisión es el mundo yipero de otros lugares y la comparo con las de acá. No, la otra está... Juego de niños. Está pavimentado. Otra cosa es aquí. No, ya pasando Monte Oscuro por arriba ya se pone brava la cuestión. No, hay una muy buena, muy buena. Y hace frío de noche. Cuando uno retorna y en la tranquilidad de su cama y empieza a hacer recuerdos de donde estuve es muy interesante. Pero bueno. Quería Raúl también, si me lo permites, referirme a un operativo que va a hacer el Club Rotario este sábado en Chupallar. ¿El operativo médico ese, no? El operativo médico que es tremendamente interesante. Don Mario fundamentalmente lo informo que Rotary apadrina escuelas. Apadrinar significa acercarse a esa comunidad educativa. No vamos a dictar clase, por supuesto. Solamente llevamos alguna ayuda en el caso nuestro, médicos para los niños y la comunidad donde llevamos. En este caso vamos a Chupallar. y este sábado vamos a juntarnos alrededor de las 8 y media de la mañana allá en la escuela Chupallar a asistir a la comunidad y nos va a acompañar la escuela de artillería con su colonel Masellera que se ha portado tremendamente bien con esta iniciativa. Vamos a llevar la banda instrumental de la escuela. Ah, con música. Y van veterinarios, van herreros, van personas que saben cortar el pelo, dentistas, abogados por si alguien necesita un apoyo relacionado con esa profesión y demás. Entonces, además de conocer gente diferente, gente nueva, caras nuevas, que los niños vean en estas acciones que son lo interesante que uno puede hacer humanidad con muy poco. Esa es la idea. Esa es la idea. Aprovechando también... Aprovechen más si estos micrófonos y estas cámaras están abiertas. Nosotros tenemos este domingo la segunda fecha del campeonato de Primavera y Verano que también lo vamos a hacer en la Autórum. También va a estar... Hemos peleado con el tiempo todo el año. O no, ¿cómo es cuando el partido está al rojo jugando los motores rugen? ¿Qué hacen? Que ponerle nomás. Que ponerle. Hay que ponerle... Pero usted me estaba hablando de un operativo médico allá por el... En Chubayar. En Chubayar. Así es. Lindo lugar. Vamos a partir, como digo, allá, queremos estar allá ocho y media, máximo nueve. Y yo creo que el operativo va a durar hasta más o menos unas... hasta las 15, 16 horas del día. Y retornamos después. Es una... Después de número 11, con unas guaypillitas con... No, puede ser tortilla. Quiero destacar algo. Ya. Allá la escuela tiene un solo profesor. Se llama Guillermo Morales. Unidocente, como se llama. Exactamente, a quien le conocí. Y tiene cinco alumnos. Hay que hacer patria. Hay que hacer patria. Y lo destaco porque la primera vez que yo llegué con un amigo rotario, César Mosqueira, él estaba haciendo clases. Ya. Entonces abre... Entre abre la puerta porque yo no lo conocía y nos pregunta ¿qué queremos? Queremos conversar con el director de esta escuela. Fue la respuesta que yo le di. Dice, disculpen, pero estoy en clases. Y cerró la puerta. Y eso que para cualquiera pudo haber sido algo así como una mala atención, para mí fue muy distinguido, tanto así que después en un viaje que hicimos con el alcalde subrogante Sancho. John Sancho, Dios. Y John Sancho, exacto. Y con el director del DAEM lo cité y lo destaque delante de su jefe que es el director del DAEM que es una singularidad que en plena montaña el profesor sea tan profesional. Me encantó eso. Sí, claro. Bueno, me entrevisté en esa ocasión con los niños y les pregunté quiénes conocían el mar. ¿Quién le dije? ¿A ninguno conocía el mar? Ofrecí un viaje que se concreta ahora los primeros días de enero para que vayan a la Constitución a una casa rotaria digamos allá unos cuatro días con sus mamás en lo posible. Ah, cuatro días. Sí, es un buen viajecito, ¿no? El día o la mañana y la tarde. Eso es con la escuela de Chupaya. Ya. Y con la escuela Ramón Belmar que tienen un paseo a Concepción primero ellos nos permiten premiar a los mejores compañeros de cada curso. Yo lo destaco porque ser buen alumno es es un asunto de empeño personal que tiene su valor sin duda don Mario, ¿cierto? Sí. Ser buen alumno no es hombro pero un es un yo diría un esfuerzo muy personal. Esfuerzo personal. Pero llegar a transformarse en el mejor compañero no depende del esfuerzo personal depende de la mirada de otros que en este caso son sus pares sus compañeros que lo eligen y nosotros privilegiamos al mejor compañero se juntan más o menos 18 niños los vamos a subir a un bus independiente un regalito que les vamos a hacer y un diploma los vamos a subir a un bus ahora los primeros días de diciembre y los mandamos a Concepción para que visiten en Talcahuano el Huáscar entre otras cosas y visiten la Universidad de Concepción que sea un lindo día que lo recuerden por mucho tiempo. ¿Qué le parece a un Mario Díaz estas cosas tan sucedidas? Una bonita una bonita actividad un bonito reconocimiento a los niños y yo creo que hay muchas instituciones linares que se están quedando en el olvido que deberían estar copiando lo del robot deberían estar copiando lo de muchas escuelas o sea cuando de repente usted dice el bolio ¿por qué ha progresado? porque mi hermano tiene cinco profesores que trajo de Cuba que están siguiendo que son que se la juegan que se la juegan y eso ha significado también poner plata de la familia para que la cuestión funcione si todo esto es ponerte de repente las municipalidades no dan alcance a todo lo que uno quiera pedir y los esfuerzos del programa de deporte también hay que concursar y de repente uno pide diez y le mandan siete y hay otros alcaldes que prometen y tampoco cumplen entonces también quedan las lagunas ahí de plata por eso es que es importante que todas las instituciones linares pongan algo para sacar a este pueblo adelante que eso es lo que tratamos todos de hacer eso era más bonito ciudad si ahora tenemos universidad o no con universidad si él es el director de la universidad si no sombreros distintos pero en otra función pero es importante eso un anhelo mi madre de toda una vida también ese es el sueño de linares digamos total disculpe la mamá ya no está aquí no nosotros somos mi padre y mi madre y mi madre pero mi madre toda la vida mi mamá fue directora del liceo de niñas durante 30 años desde el 73 hasta el liceo de niñas es el comercial ahora digamos que está frente a la plaza lo sé pero cuando estuvo mi madre era un colegio de excelencia era prusiana la guerra no, no duda prusiana pero sigue estando güey claro no tan prusiano no, es que mi mamá mi mamá dele el nombre si para que la gente se llama Lila Castro era Lila Castro aquí en una institución en Lila Castro claro mi mamá cuando se llama estudió en un colegio que se llama internado de Concepción que era de Curicó y que era de unas monjas alemanas que venían de la guerra y en la noche en la que se portaba mal la sacaban la sacaban a machar con los colchones eran regalas monjas en Curicó y mi mamá viene de ahí entonces nosotros ella tenía un espíritu cruciano muy claro y viene que es Valentín de Tellier la altura del 10 11 y tanto que ahora se nos cayó la casa mi mamá si pues ahí vivía la casa de los culebrones los culebrones es que tiene unos culebrones afuera como tallados en la casa si no era bonita esa casa era bonita mi casa y es de la familia aún si todavía la tenemos todavía la tenemos pero el terremoto hizo trago claro ahí vivía mi hermano Patricio mira que tiene historia linares lindo lindo bueno linares es una ciudad espectacular para mí es una nueva vida aquí la proximidad de la cordillera probablemente influya en en otra forma de actuar y de pensar del del linarense en general a ustedes que vienen de afuera y que usted por lo menos como ven linarense que actúa que piensa que siente que bueno yo me he podido adecuar bastante bien aquí pertenezco a varios grupos entre otras cosas tengo un grupo de amigos de dominó pertenezco a un grupo cultural centro cultural maules sur buen grupo buen grupo también entonces es interesante quería hacer una referencia antes que me olvide hace dos días atrás conocí una casa de acogida que se llama Liliana Donoso eso queda por la calle colo colo entre ojiguín y freire una cosa por ahí me visitó su directora que se llama Patricia y el apellido no lo recuerdo ahora ella es la directora de esa casa de acogida donde viven 18 niñas varias que vienen con carencias yo diría no sé si tanto económicas pero deben ser mucho de eso pero también afectivas sí claro y lo mejor para asesorarse es ir a visitarla así que después que estuve en mi oficina esta directora la traje en mi auto vinimos a conocer la casa y allí uno observa que hace falta y de lo que hace falta hoy día le he llamado por teléfono le comuniqué que como Club Rotario haremos un aporte que hace falta tienen una cocina que ya los quemadores no funcionan entonces le pedí directora salga a cotizar una cocina como la que necesita y vendí en mi presupuesto y llegó con los papeles hoy día y le dije contará con su cocina no podía hablar con Nassim que es nuestro tesorero para que proceda a la compra y llevársela y y con ese granito de arena puedan otorgar más felicidad y mejor atención a esas niñas hay que ir solucionando problemas ¿tenían un asunto de los toma de presión? también unas tomas de presión que regalamos al club del adulto mayor que vivimos porque yo también me incluyo vivimos tomándonos la presión porque la presión ataca en silencio entonces ellos para que no tengan que caminar demasiado a un lugar les regalamos los tomas de presión claro les enseñan a tomar la presión a ellos mismos y se tranquilicen un poco lo importante también en su puesto es producir unas becas deportivas también ahí a futuros alumnos bueno don Mario tenemos una cancha de fútbol empastada con luces nocturnas de modo que si alguien de su club lo requiere cuente conmigo yo estoy hablando con respecto a las becas deportivas me refiero a como universidad como universidad o como no 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 como universidad en el sentido de de ayudar a linarense que sean del linare que sean buenos deportistas con un con un porcentaje de una beca alguna cosa como lo hace el señor Mato en la católica en Talca bueno tenemos una gran cantidad de becas solo a modo de ejemplo el 97% de nuestros estudiantes de la universidad de Talca tienen algún beneficio no ya que interesante por cierto porque varios directores de la universidad de Talca fueron grandes deportistas ahí tienen el doctor Mato tienen varios clientes que toma decisiones y que se yo mucha gente de linare de beca el dentista Mato Sergio el vice rector si claro de asuntos de estudiantes justamente mándale saludos yo le voy a recordar que en que deporte fue en boleo pues aquí en Linares toda la gente hay Sergio en Linares no 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 siempre ha sido Talquino pero ha querido mucho pero que era Linares su hijo jugaba oleos por Linares bueno le diré le diré que nosotros varios el chupete Navarrete el tito Burdile el pájaro todos se formaron en tal que un becado nosotros por eso que es importante para Linares que ese profesor como Juan Arroyo se multiplique por tres ¿cómo lo clonamos? a ver un par de de cosas antes de terminar quiero recapitular pero antes recuerda que tenemos la fiesta de la primavera ¿se recuerda la fiesta de la primavera de los años 60-70 por ahí? el 25 de noviembre tenemos ahora el sábado sí pero se acuerda de la anterior ¿no? el año 70-72 por ahí creo que fue la hija de Luis Navarrete salió reina ¿ella? claro pero ella salió reina de las playas y piscinas de Chile ella fue a Arica Arica fue allá salió sí muy bien pero aquí en Linares tiene una fiesta la primavera todo el mundo disfrazó aún una réplica se va a hacer este sábado aquí aquí en Linares esa es una cosa fin de semana tenemos vóleybol gratis vóleybol automovilismo y el paseo a la montaña automovilismo paseo a la montaña tenemos harta no, nadie se puede quejar que no tiene panorama al fin de semana hay harto que hacer muy bien bueno, les agradezco a don Sergio Ollanes muchas gracias al Rotary Club y felicitaciones por el trabajo que hacen podíamos haber recordado cuando trajeron aquí al estadio todo sí, sí, sí o sea un día hace poco hicimos la fiesta del vino y el arte pero otra cosa linda un espectáculo interesante primero porque permite que los mostos locales se exhiban los del Maule Sur especialmente claro igual que el Club de Automovilismo quiere dejar una fecha al año para también para el Rotary en especial para dejarla perpetua ahí dentro del calendario de que ellos puedan ojalá pensábamos en mayo para el aniversario Linares algo que quede ya estipulado para que ellos también cuenten con recursos para sus actividades son buenas esta declaración es una declaración que vale un día de sorpresa sí, claro pero desde ya a nombre de todos los socios que somos 32 se lo agradezco sinceramente sí, porque son actividades muy bonitas que permite ayudar al linarense y si nosotros podemos echar una mano ahí con sacrificio y todo ahí estamos aquí una mano tapa la otra y la otra la cara exacto y eso es importante que nosotros lo vamos a dejar estipulado como que sea una fecha por eso queremos después conversarlo con ellos pero nosotros queríamos dejarlo para la semana linarense para hacer una actividad más importante hay unas que se hacen por aquí por noviembre diciembre porque también se prestan mucho bueno hay que hacer hartas cosas un paréntesis adicional perfecto abre paréntesis y cierra paréntesis el ajedrez ajedrez o mucho luego conversado sí vino el profesor recuerdo Raúl un día vine aquí por el ajedrez fue un éxito y ahora hemos ayudado un poco un poco no fue total no pudimos con parte para un niño que de acuerdo a lo que miguel ángel ósez que es el que lo entrena lo prepara y lo recomienda debiera estar prontamente jugando a nivel mundial en paraguay que se hace un campeonato mundial allí y este chico que es de linares participa allí así que bueno que le vaya bien nosotros es una alegría ser de nexo con ustedes con la comunidad para destacar todas estas cosas que se hacen en linares o si no quedarían a los jóvenes en el olvido nadie sabe y motiva a otros a hacer cosas y que asistan y que participen hay que incorporarse que todas estas actividades Raúl la hagan suya claro o sea no es cuestión de sentarse en el balcón y mirar como pasan las cosas hay que ir bajando y poner el cuerpo a espada es una manera de ayudar algunos más directamente y otros indirectamente entonces el 10 de diciembre la copa que estábamos hablando aquí también hay que recordarla y asistir muchas gracias gracias a usted por también darnos la posibilidad de hacer la cobertura de nuestro deporte vengan nomás este canal de todos de que como se llama estemos yo como digo es un agradecimiento que nosotros hacemos a nuestro público porque gracias a nuestro público nosotros estamos haciendo cositas ya tenemos un baño de última generación ahora estamos internando agua potable vamos a integrar la electricidad reparamos nuestra cancha completa ahora viene una donación de Comercial Bretti y de Concepción que son la familia Bretti Linares que también nos va a regalar ahora un guardapolvo que permite que no salga tanto polvo en la pista que bueno don Sergio Yáñez muchas gracias disculpe una consulta Nacho no es verdad que lo tienen solo para limpiar los autos no es un buen piloto Nacín fue campeón chileno una vez así que es muy bueno pero ahora no sé cómo andará porque anda con problemas de la gota así que esperamos que le haya bien es cierto ya que estamos es cierto que algunos que tienen jeepa van a dar vuelta en la plaza y un gran rotario y un gran rotario así que un saludo a Nacín y un gran rotario